Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase de confinamiento, aislamiento, cuarentena por coronavirus. Si gestionas equipos, este vídeo es para ti. Este vídeo está precisamente diseñado para todas aquellas personas que tenéis responsabilidad sobre terceros. Y es más, es un anticipo de la formación que yo estoy impartiendo y tengo preparada para empresas y organizaciones sobre cómo gestionar equipos a distancia. Bien, te dejaré los enlaces abajo para que puedas contactar y tener más información al respecto. Bien, en este vídeo quiero darte un avance, un avance sobre los cuatro elementos de los que tienes que tomar conciencia y que tienes que cambiar si quieres que tu liderazgo sea productivo, sea un liderazgo positivo, adecuado a esta situación que estamos viviendo. Y no estoy hablando de cuestiones, digamos, filosóficas, ¿no? Sino de cuestiones muy operativas. Los cuatro elementos que tienes que cambiar si diriges a personas a distancia o desde la distancia, ¿bien? En remoto, como se suele decir. ¿Cuáles son esos cuatro elementos clave? El primero, la organización. Te habrás dado cuenta que el hecho de no estar funcionando en una organización estructural, físicamente estructurada de una manera, hace que determinados comportamientos y determinados hábitos se rompen, ¿no? Ya no te vas a, por ejemplo, a ver a la máquina de café con una determinada persona en donde sueles a lo mejor compartir determinadas cuestiones de trabajo, ¿no? Los cauces y los procesos, los flujos de procesos, también es necesario rediseñarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, los canales de comunicación habituales no están. No están, al menos, de la manera en la que estaban antes. Por tanto, hay que adecuar esos flujos de procesos y reorganizarse, ¿no? No sé si tú has hecho algo al respecto y, si no, te invito a que analices si los flujos de trabajo que estás implementando son los adecuados a esa situación. ¿Bien? Ese es el primer elemento sobre organización. El segundo elemento tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo está siendo la comunicación con tu equipo? ¿Por qué? Porque, claramente, estarás acostumbrado a muchas personas verlas en cara y ahora ya no las ves en cara. Muchos elementos de la comunicación se pierden. Y, además, si estarás acostumbrado al uso del WhatsApp y estás en grupo de WhatsApp, piensa en cómo muy fácilmente, muchas veces, se malinterpretan las cosas en los grupos de WhatsApp. Por tanto, hay que cambiar, hay que modular esa forma de comunicarse. Si acaso, en otro vídeo o en el curso también que tengo preparado, te explicaré cómo tienes que cambiar esa manera de comunicarte. Pero sí es cierto que tomes conciencia desde este vídeo de que tu manera de comunicarte ya no va a poder ser la misma y tiene que modificarse. En tonos, en forma de construir las frases, en vocablos, palabras que utilizas, longitud de los conceptos, todo esto lo tienes que volver a rediseñar. Tienes que reeducarte de alguna manera en tu forma de comunicar si quieres dirigir eficientemente a un equipo a distancia. ¿Bien? Tercer elemento, el rol de liderazgo. Tu rol de liderazgo también ha de cambiar, sobre todo si eres un líder de estos que están muy presentes, son muy participativos o son muy controladores, muy fiscalizadores. ¿Por qué? Porque trabajar a distancia, las personas que trabajan a distancia ya se sienten, primero, se sienten en su zona de autonomía. Y si sienten que alguien está interviniendo en su zona de autonomía, eso no les gusta, son mucho más susceptibles, además, y muy celosos de su autonomía. Lo viven todo como una intrusión, sobre todo porque están trabajando desde su hábitat, desde su espacio, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con los momentos en los que se comunica con ellos, se les busca y el tipo de preguntas que se le hacen, porque ten en cuenta que ellos se sienten que están jugando en su casa, no están en la empresa. Y todo eso, repito, si tienes una manera de liderar muy fiscalizadora, va a generar mucho rechazo por parte de tus colaboradores. Y ese rechazo provoca desconfianza en ti. Y esa desconfianza va a detonar un mecanismo de necesidad por tu parte, de mayor control a mayor control, más desconfianza por el otro lado, y al final detonas un bucle vicioso, por así decirlo, que lo que va a hacer es mermar la comunicación y las relaciones, ¿no? Por lo tanto, tendrás que asumir un rol diferente de liderazgo, si quieres saber cuál, desde luego, en el curso te voy a también entrenar en ese modelo. Bien, y el cuarto elemento es cuidar las relaciones con las personas. ¿Qué significa cuidar las relaciones con las personas? Que la distancia ya hace que las personas se comprometan mucho menos, ¿no? Lo que se suele decir, lejos en mi tierra, ¿no? Lejos de los ojos, lejos del corazón, ¿no? Creo que aquí en España hay, o en español, hay un dicho parecido, ¿no? ¿Qué significa? Que, bueno, sí, ojos que no ve, corazón que no siente. Ese es el dicho, ¿no? Algo parecido, ¿no? Al no verte, tus colaboradores se sentirán bastante más alejados de ti, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, bueno, tú tienes que hacer algo para acercarte sin que eso se perciba como un control, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de lo que yo llamo la gamificación de las relaciones, Es decir, generar un engagement a través del suministro de recompensas, que tiene que ser constante. Te diré también en el vídeo cómo gestionar esas recompensas, qué tipo de recompensas utilizar y cómo gestionarlas y cómo repartirlas en el tiempo según el tipo de persona. Todo esto lo encontrarás en el curso en el que entrenamos a personas a liderar equipos desde la distancia. Bien, esos son los cuatro elementos. Por tanto, repito, el primero hemos dicho la organización, los flujos de trabajo, el segundo la comunicación, el tercero el rol de liderazgo y el cuarto asociado al rol de liderazgo están las relaciones y la gestión de las recompensas. ¿Y tú qué tal? ¿Estás teniendo en cuenta estos cuatro aspectos? ¿Has modificado alguno de ellos? ¿Sigue trabajando como si estuvieras en tu empresa? Si fuera así, te advierto y te aviso que tienes que cambiar y modular lo antes posible para generar un bucle positivo, unas sensaciones de satisfacción en tu equipo y mayor compromiso. Me gustaría saber qué estás aplicando, dónde estás teniendo dificultad, en cuál de estas cuatro áreas. Te espero en los comentarios de abajo para que demos lugar al debate que necesites y que, en la medida de lo posible, yo te pueda ayudar. Bien, con esto es todo y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a seguir más vídeos como este que te pueden ayudar, tal vez. Por tanto, te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!